El Hospital Universitario de Guadalajara realiza su primera resonancia sobre un feto de 35 semanas de gestación. Esta prueba ayuda a establecer pronóstico y tratamiento perinatal o detectar ciertas anomalías. El nuevo equipo es una de las inversiones que se enmarcan en el Plan de Renovación de Alta Tecnología Sanitaria 2016-2021 del Gobierno de Castilla-La Mancha. Y por otro a la reorganización que se ha llevado a cabo en el servicio de radiodiagnóstico, apostando por una mayor especialización de los profesionales. El jefe del servicio de pediatría, Alfonso Ortigado, ha subrayado el gran valor y trascendencia que esto supone para poder realizar este tipo de pruebas en el manejo obstetricio. Pues ayuda a saber cómo actuar en una situación especial, como es un embarazo que requiere una respuesta rápida para poder tomar decisiones. Para los profesionales esto supone una mejora de calidad asistencial, ya que de esta manera se resuelven dudas para poder actuar y también agiliza el sistema, haciendo que se eviten derivaciones ahorrando tiempo y recursos económicos. Con esta nueva resonancia se mejora la calidad del trabajo multidisciplinar. Igualmente destacan los profesionales el aumento de resonancias y su demanda, debido a las nuevas posibilidades que se ofrecen y al hecho de que en el manejo de muchas patologías va a ser fundamental para seguir los tratamientos y cada vez, en mayor medida, el radiólogo será clave en la toma de decisiones como la procedencia de operar o no.